Estuviste hablando con una dirigente histórica del movimiento de los derechos humanos en Chile, con Alicia Lira, con quien hemos hablado más de una vez. ¿Qué me podés contar? Bueno, hace rato queríamos repasar lo de Chile. Ahí recibimos un comunicado de la Coordinadora de Comisiones de Familiares y entonces hablamos con Alicia. En Chile el movimiento histórico, de memoria, distinto que en la Argentina, se organizó según el tipo de delito al que habían sido afectados, entonces hay Comisión de Familiares Desaparecidos, Comisión de Familiares Ejecutados, que en Chile son mucho más los ejecutados que los desaparecidos. Alicia es una de las principales dirigentes del movimiento popular chileno de los años 90 y nada, no lo trajimos pero después lo buscamos para pasarlo. En medio del último gran estallido social en Chile, hubo un enorme concierto de los Quilapayún y los grandes conjuntos históricos y la actividad fue presidida por Alicia Lira como... Digo, salvando la distancia sería como una norita chilena, ¿no? Y bueno, hicimos un repaso de los temas primero, llamémosle, más vinculados a la memoria y un proceso de negacionismo en Chile brutal, muy audaz, que se propone liberar a los represores, a los genocidas. Y al último le entramos a una reflexión creo que muy, muy interesante sobre esto que hablamos con Rodolfo también, no, bueno, cuáles son las causas de que las luchas populares no triunfen y el poder consiga reciclarse una y otra vez. Así que es una entrevista de unos 15, 20 minutos pero recomendamos escucharla. Así le vamos a pedir a Day si la puede poner y nos vemos en un rato. Bueno, estamos junto a Ángel Panduro recibiendo a Alicia Lira, ella, bueno, una compañera amiga de la Liga de los Argentinos desde... ¿87? Desde la época que andaba todavía corriendo por ahí. Es la presidenta de la Comisión de Familiares Ejecutados Políticos en Chile. Recuerden ustedes que en Chile, a diferencia de Argentina y de otros países, los familiares se organizaron por el tipo de delitos sufridos, ¿no? Entonces... Claro, cuando conocí la Liga que me mandaron a mí los prisioneros políticos, en ese tiempo yo era dirigente de la Agrupación de Familiares Presos Políticos. Y ahí fue la primera vez que aventuré, me mandaron con arpilleras, aros, dedos para recursos y con el nombre del compañero Smukler. Mi amigo del abogado Hugo Pavés que todavía trabaja aquí en Defensa de los Derechos Humanos. Y Beino murió militando dos días antes. Sí, sí, supe cuánto falleció también. En el Congreso de la Nación, sobre la Corte Suprema, un ejemplo, la verdad que es olvidable. Y ahí recibí hasta la fecha un apoyo permanente en el tiempo y una relación fluida con la Liga por los Derechos del Hombre, que hoy día me parece que es la Liga por los Derechos Humanos. Pero tiene una historia también reconocida porque es una de las intuiciones, organizaciones de derechos humanos más antiguas de América Latina. Sí, sí. Ayer justo revisando papeles, encontré un folleto que editó la Liga y la Federación de LGBT, o sea, de las compañeras y las compañeras gays, lesbianas, disidencias. El primer, instructivo sobre un lenguaje no discriminatorio en los medios de comunicación, ¿no? Y tiene 17 años, así que bueno. Alicia, nos interesa mucho... Yo quería... Claro, quería referirme cuando... Sí. Perdón. Un reunión de la coordinadora de los familiares y tomaron algunas resoluciones. ¿Nos cuentas? No, primero es que nosotros tuvimos un encuentro... Tenemos encuentro, tenemos un coordinador que une a las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos a lo largo del país, que son alrededor de 20 agrupaciones. Y los juntamos dos veces o tres veces al año, depende de la situación política, que se dé emergencia, y felizmente con este gobierno, un acto reparatorio, la locomoción se lo han dado, pero en ciudades lejanas uno tenía que viajar toda la noche. Hoy día hay un decreto en el programa Erecho Humano que vio este gobierno de lugar los kilómetros que hay y se viaja en avión o en bus. Y lo otro que también era alojamiento, porque antes para uno era realmente caótico buscarle alojamiento en nuestras casas, las compañeras delegadas para... Y ahora no, cada uno llega a una parte, un hotel, que terminan y ahí nos juntamos todos. Esta aclaración son muchos más temas que vimos, pero esta aclaración cuando la que parte con el negacionismo es no solamente el negacionismo que aplica en los discursos la derecha o sectores incluso militares que han mantenido la actitud, tiene que ver con las intentonas que permanentemente en el Congreso la derecha intenta establecer, de sacar a los victimarios de lesa humanidad del puntapeuco, que es, como saben, no es una cárcel común, sino que una cárcel hotel, que le decimos nosotros donde gozan de privilegio, que ningún preso lo obtiene. Por lo cual, nosotros a principios de año, por ejemplo, estuvimos en el Congreso, tuvimos que ir dos días seguidos porque en la Cámara del Senado tenían un proyecto de ley donde habían conversaciones, habían avanzado bastante, donde se les da libertad a los presos de 75 años. Pero la coincidencia es que siempre, de 75 años, la mayoría son criminales de lesa humanidad. Dos días viajando, marcando presencia con la ponencia que hizo el Ministro de Justicia, Luis Cordero, que les recordó los convenios, los tratados internacionales, los humanitarios, y lo que significaba el retroceso, y además que nuevamente sería el país sancionado por no respetar los tratados ni acuerdos internacionales. Felizmente eso lo logramos. Y otra vez se lo ha intentado. Pero ahora nuevamente en la Cámara de Diputados, porque como sabrán nosotros acá en el país, el gobierno no tiene el apoyo, tiene mayoría a la derecha en el Congreso Legislativo, y no tiene el Poder Económico también, y por eso los proyectos de ley que están llevando años, tres años, como las pensiones de los jubilados, que ha sido imposible avanzar porque tienen mayoría. Entonces para nosotros este negacionismo que aplica hoy día, que para nosotros realmente ha sido violento, ver que después de septiembre del 2002 aparece el movimiento republicano, un movimiento fascista, provocador, que me recuerda mucho, parece que son hijos de mi ley, y en eso tenemos que estar permanentemente viendo. Y ahora nuevamente este proyecto de ley buscando la forma como lo vamos a lograr parar. Lo que cambiaron ahora es los enfermos terminales de 75 años que vayan a terminar su condena en su casa. Y nuevamente planteamos de que aquí la mayoría están en Punta Peuco, en Colina 1, y no los presos comunes. Entonces es una situación, hemos vuelto un poco para atrás, a pesar de lo que se ha avanzado en el tema de que asomó este gobierno con todas sus vaivenes que tiene, pero en 50 años que crea el programa en búsqueda, el Plan Nacional de Búsqueda, los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos sin entrega y resto, ha avanzado lento, se mantiene el fin de semana, en junio estuvo el ministro allá nuevamente explicando, pero ante nuestras quejas, que nos vemos que avance mucho. Y de ahí nos vemos hoy día, hay un montaje de la derecha contra el Instituto Nacional de Derecho Humano, porque dejó en evidencia a uno de los niños símbolos que tienen de la derecha, que es el señor Mario Desbordes, que parece que debiera usar un uniforme carabinero, porque siempre está hablando como vocería de carabineros. Y en esto hay un medio CIPER que se autofinancian y encontraron uno WhatsApp donde el tráfico de influencias se ve claro, donde aparece desborde que tenía, aparentemente entre el público no tenía ninguna mancha y se ve cómo conversan, accede y sí, lo vamos a lograr, vamos a conversar, para que los regalones de derecha como la ministra Letelier y otros subieran a la Corte Suprema. Entonces él acusó de una operación política del Partido Comunista, porque era candidato a alcalde en la Comunidad de Santiago, donde la militante Irasi es militante comunista, la alcaldesa, y al Frente Amplio, porque acá la derecha habla del brazo armado que tiene, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces con el Instituto Nacional están hace tiempo buscando la forma como minarlo, porque para el estallido social presentó más de mil querellas por las violaciones de derechos humanos y Bastián Piñera. Incluso hoy día se está en alegato de un carabinero, el que dejó ciego a Gatica, a Fabiola Campillá y también queda esta conversación, pero además se les dolió porque nuevamente, como hace años atrás, los jóvenes concriptos que fueron muertos por una inigencia criminal del ejército, los concriptos de Antuco, que fueron casi 40 jóvenes muertos, y ahora en Putre, en el norte de Chile, nuevamente maltratan hasta, se podría decir hasta la tortura psicológica y física, los concriptos, donde muere un concripto, Franco Varga, donde hay uno que aún no está hospitalizado porque le amputaron su pierna, y hay otro que está grave. Entonces el Instituto Nacional inmediatamente a esta denuncia y el clamor de la madre de Franco, presentó querella, y esta querella va contra el mando del ejército. Entonces la derecha que se sienten voceros del ejército, de carabineros, siempre están mostrando hacia la gente común y entre ellos que ellos son los protectores y le dan ánimo para que sigan violando los derechos humanos en ese sentido. Entonces para nosotros realmente, a pesar de que hay avance, hay preocupación, el gobierno ha puesto el tema siempre adelante, pero tenemos estos tipos de retrocesos como, por ejemplo, que nuevamente están intentando reponer la fiscalía militar que vea casos de civiles y también se está viendo en el Congreso. Entonces están aprovechando el término que son mayoría de buscar la impunidad total. Ya tenemos impunidad porque hay casos antiguos que quedaron amnistiados, casos que se le aplicó la prescripción, que solamente después del 2006, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por no hacer verdad y justicia, por denegación de justicia, resulta que de esa vez está ahí el decreto de ley de amnistía y la prescripción, pero no la eliminan, no la anulan. Entonces, y no hay voluntad porque acá incluso, bueno, vemos que no hay voluntad, pero también tiene que haber gestos del gobierno decir por lo menos intentar lo que hacemos nosotros. Nosotros cuando vamos a la calle de repente hay riesgo de nuestra vida, pero decimos a intentarlo, tenemos que probar, tenemos que, para avanzar. Entonces esas son las circunstancias, la situación que hoy día nos vemos, que por distintos lados, sobre todo el poder legislativo, el que lleva y hace las leyes o las apruebas, esos son nuestros riesgos, como la vandalización a los sitios de memoria, se junta todo esto. Una pregunta difícil, pero casi obligatoria. ¿Cómo consideras que ocurrió que pasáramos del levantamiento, del estallido, de la irrupción de primero las jóvenes y los jóvenes y luego del pueblo en las calles, el arranque de la constituyente y luego esta especie de vuelta de campana de la política, de la sociedad? No sé cómo... Claro, entiendo la pregunta. Mira, lo que pasa es que el estallido social nace primero de unos estudiantes, que es saltar los torniquetes en el metro, pero de ahí, en forma efervescente, empieza la juventud, gente común, no organizada, a tomarse en las calles. Entonces nosotros nos sumamos, yo digo como organizaciones sociales, pero acá los partidos políticos, hablo sobre todo, el Partido Comunista, la Central Unitaria de Trabajadores, reaccionaron tarde. Porque después no reaccionaron, porque había que darle conducción a ese estallido. Cuando salieron millones, siempre hablan de los millones, dos millones de Santiago, por favor, hubo más de siete millones a lo largo del territorio que andaban en la calle, que hicieron marchas, que pasaron en las calles, y esto se cuartó cuando se hace el plan de paz donde aparece el presidente Boris con cara de ¿qué hago aquí yo? Y siguió ahí y que el único que se mantuvo reserva, pero también tuvo su duda los compañeros en la dirección de si se metían o no. Y eso coartó un poco, pero lo que fue más terrible fue ni que hubiera conspirado el virus, la pandemia. La pandemia realmente invalidó, inmovilizó, llevó a caos económico a la población. Por lo tanto, yo creo el hecho en sí cuando se lleva, se sale el rechazo el 4 de septiembre del 2022 fue una situación atroz porque creo en esa juventud medianarca, en esa juventud no orgánica, en esa... tenía mucha rabia y fue al rechazo. Entonces, una forma de castigar, de sancionar, porque además juventud no piensa como países dan gustos personales, porque tienen rabia y porque realmente yo soy militante o comunista y soy orgánica, pero no puedo dejar conocer que aquí los responsables de esta inmovilidad, de esta desconfianza, de la furia de los cabros, tiene que ver con las formas de las políticas que llevan adelante. El Congreso para la gente común es sorda y muda, no ve ni escucha y no habla, excepto cuando quieren lograr algo, se acuerdan, habla de Chile, de los chilenos y las chilenas, no hablan al pueblo, no le hablan a la mujer, no le hablan a los ciudadanos, sino que a Chile. Chile es un territorio, Chile es un país. Entonces, y además que los medios de comunicación, más que información, desinformación, hay que recordar que las empresas televisivas están en manos de grandes empresarios en nuestro país. El editor transmite lo que hoy día son pocos los periodistas que tienen ética y profesionalismo, muy pocos. Entonces, eso es lo que pasó. Cuando el presidente Boris ganó, no ganó porque fuera popular, ganó porque allí hubo un gran movimiento cuando se supo que iba, pasa la segunda vuelta a Kass, entró un terror enorme, sobre todo en el medio de lesbiánicos, homosexuales, nunca sé la frase que se dice para identificarlo a todos, tenían terror. Yo tengo una sobrina que está aterrorizada, gente común que tenía miedo de lo que iba a hacer y eso llevó al triunfo al presidente Boris y los más consecuentes como nosotros porque había también un programa que era la prueba de dignidad y que ese programa hoy día no existe. Las promesas no se cumplieron. Sabemos que no hay voluntad política, se tiene el poder político ni tampoco el poder económico, pero pensamos que a lo mejor algún esfuerzo más allá debió haberse hecho y uno siente que no se ha hecho. Entonces, nosotros en temas de derechos humanos, de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, nos hemos sentido, nos han visibilizado, se habla, se enmarcó para la marcha del 11 de septiembre, pero también se ven dos clases, dos almas que hay en el gobierno. El presidente llamando, haciendo actos conmemorativos dentro de la moneda, fuera de la moneda, llamando ayer y el subsecretario del interior llamando día antes a no salir a la calle ni el 10 ni el 11 de septiembre. ¿Qué le entiende eso? Hay dos almas, una que coarta y el presidente, no sé si hace lo que hace Estados Unidos con lo de Israel que dice para la guerra y por bajo le pasa la arma y todo lo demás y el apoyo. Entonces, esa es la situación que hay, hay mucha desconfianza, hay mucho despego. Hoy día estamos en un país desmovilizado con algunas excepciones que ha hecho la central, la CUT, Derecho Humano, pero por ejemplo cuando los pensionados tienen una organización potente en este país, sin embargo han rechazado ya tres años que va el rechazo al mejoramiento de las pensiones y no son capaces de ir al Congreso ni tampoco ir a pararse a la casa de la UDI que es el que más gestiona y moviliza a la derecha para votar contra las leyes, la reforma tributaria, las pensiones, todo lo que sea avance porque el objetivo último que tiene es que este gobierno no se beneficie con ningún logro de lo que ofreció en el programa y hoy día el gobierno ya no es apruebo de dignidad, el gobierno en mezcla de la apruebo de dignidad queda solamente frente amplio, partido comunista, pero hay muchos diputados, personales de gobierno socialista, PPD, o sea, ya no es el gobierno que partió como prueba de dignidad, hoy día una mezcla diferente y ahí es donde vienen los matices porque además muchos cometieron muchos errores porque la arrogancia que tenían antes como cuando jóvenes antes de asumir al gobierno el movimiento se había creado cuando ellos se organizaron desconociendo las luchas de los trabajadores, de los estudiantes, las mujeres de años para atrás, entonces ha sido una situación bien complicada para uno difícil y de repente tiene que andar como pisando huevos en algunas cosas porque hoy día no puedes llegar y cortar y rajar. Lo que pasa con el Instituto Nacional lograron mayoría de que se saque a la directora del Instituto Nacional de Derecho Humano y un consejero Francisco Uga que un compañero que estuvo trabajando con nosotros que ha tenido un compromiso con Derecho Humano entonces lo que uno te aclaró es que el fin último no son ellos dos es el Instituto por lo que está haciendo. Bueno, ahora tenemos la esperanza porque esto significa que ahora eso lo tiene que ratificar la Corte Suprema. Esperamos que algo de dignidad haya y que no le den el gusto a la derecha a la Corte Suprema y que no logren sacarlo del Instituto porque realmente sería catastrófico para el tema de Derecho Humano y sobre todo lo que tiene que ver la prevención y defensa de los derechos humanos que es lo que tiene que ver el Instituto. Alicia, se dice que pinta tu aldea y resaltarás el mundo, ¿no? Creo que muchos de los argentinos se han se han visto muy representados por tu análisis de Chile por supuesto y buena parte de América Latina. Creo que te has descrito bien que hay una potencialidad en el pueblo que no se ve interpretada por una conducción política adecuada. En Chile, en Argentina y en muchos otros lugares, ¿no? Te agradecemos mucho este contacto, seguiremos charlando. Estamos pensando que una delegación de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos vaya a acompañarte en septiembre allí para el mes de la memoria en Chile y... Ahí me avisan y los ponemos en contacto. Dale. Lo otro que quería decirle es que ayer tuve en la voz de los que sobran que un programa de televisión que hay que atenerse en la información que ellos entregan y realmente felizmente muy vista y donde porque nuevamente hoy día se niega la posibilidad de cerrar el penal Punta Peuco. Entonces lo que yo le explicaba que aquí no es que solamente nos digan no se puede cerrar por esto porque por último nosotros decimos no es tanto por último que lo cierren sino que terminar con los privilegios que tienen los criminales de lesa humanidad. Entonces yo hacía una propuesta si todos se quejan el ministro Cordero porque él tiene mandatado para el presidente es decir que no es apto para las mujeres que aquí entonces yo lo que planteaba en este programa entonces que lleven ahí a los comunes primirizos los que caen por primera vez que los manden a Punta Peuco que hagan otra celda porque son jóvenes como no hay política de rehabilitación en Chile esos jóvenes están expuestos porque realmente las cárceles están copadas además la forma subhumana que viven y que en vez de mejorar salen peores y haciendo la diferencia lo que significa el narco al narco no hay que darle nada espacio nada y menos poner a estos jóvenes que caen presos por primera vez entonces no es que no se pueda hay que buscar la forma y aquí tienen una los primerizos que caen por primera vez mándenlo a Punta Peuco ocupen las dependencias que faltan en otro lado y no expongan a esa juventud que por un error o por mala junta por lo que sea vuelva a salir peor después entonces eso es lo que quería para finalizar de lo que hablaba ayer en la voz de los que sobran bien siempre preocupada por los que siguen y por los que vendrán abrazo grande Alicia Lira gracias